¡Hola! Hoy es domingo 8 de enero Mañana 9 de enero entro a clases Tengo clase a las 9 de la mañana Y como es domingo en la noche Me van a acompañar a arreglar todo para el día de mañana Y va a haber vlog de mañana Quiero que vean mi pijama de conejitos Está súper calientito Ok, este es el sketch Voy a bañarme Después de bañarme voy a arreglar todas mis cosas O sea, outfit Y mochila que me voy a llevar Cuadernitos con pú Y tratando de dormirme temprano Porque estos días me he dormido literalmente a las No antes de las 2 de la mañana O sea, y me despierto a las 2 de la tarde Entonces, no, no podemos hacer eso Voy a intentar hacer esto asterica Creo que eso salió cero artsy Ya me terminé de bañar Y ya puse las cosas en mi mochilita Que está acá al lado de mi bolsa Puse una libreta Y audífonos Y lápices No mucho Y mi computadora por si acaso Y de ropa Ya la verdad Mañana elegí el outfit literal Porque solo tengo una clase Entonces Da igual quien me vea O sea, buen outfit Para buena impresión Pero no extremadamente bueno Y voy a intentar dormirme Son las Como 11 y algo Como casi 12 11.50 Creo que ya son las 12 Este Porque me necesito levantar Súper temprano Mañana Pero bueno Buenas noches Y nos vemos en mañana Buenos días Oigan que feo está esto Levantarme tan temprano No lo había hecho Antes de vacaciones Y ahorita No necesito hacer el letal No puedo No No Estoy del outfit Que neta no soy una persona Mañana O sea No sé como Las de la gente Que neta se levanta Con toda la energía De un De que perfecta ¿Sabes? De que se levanta Y dice Wow Quiero ser Productiva el día de hoy No Me levanto Y me quiero volver a dormir Cada que me levanto Soy como Como una persona borracha Es de que no puedo Pensar derecho Listo por lo menos Listo por lo menos Como Cuarenta minutos Para que ella esté bien Bien despierta Maquillaje Un leve Un leve Es que también Ayer Tipo Intenté dormir Desde las Desde las once Intenté dormir A mí me quedan de dormir Y me dormí A las como Tres de la mañana Y es porque Neta no podía Está dando mucho Se me da la respiración Un fase frío Oigan Me levanté con el pelo Neta Horrible Porque Siempre que me duermo Con el pelo mojado Me despierto Con el pelo Feo Feo Porque se seca Súper extraño ¿Sabes? Lo acabo de mojar Otra vez Para arreglar Esa situación Que Neta se veía Muy feo Mande La voy Es que mi mamá Ya me conoce Ella sabe Que Neta No me levanto Estas duras Y digo Ay Pongo diez minutos En el despertador Y se me va la vida Y me duermo Por muchísimo tiempo más Y mi mamá Tiene que venir A despertarme Porque yo no No me despierto No me despierto A veces Flash forward Para cuando ya esté listo Ya me terminé De arreglar Hoy es el primer día Y nada más Tengo una clase De tres horas O sea Voy de que Solo tres horas A la A la Escuela A la uni La neta No sé Que vamos a ver En mi primera clase Entonces nada más Me estoy llevando Un cuaderno En mi compu Por si acaso Pero Quién sabe Ya llegaron Por mí Mi tecito Uy Encontré este té De mucha Panilla Macha Delicioso 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 Tengo miedo De quién me va a tocar Mis clases Es que Les tengo que confesar Que me da un poco De pena Grabar en público O sea Porque todos Se quedan bien No de qué Ni qué se cree Ay sí Pedí un macha Vean Uh Qué rico Nunca había pedido Un macha Frío De esa cafetería Entonces vamos Vamos a probar Está rico No es el mejor Que he probado Pero está Está bueno Está legal Y ya voy a Caminar a mi clase Aunque quedan Como 15 minutos Entonces me voy a Hacer medio Idiota Por ahí En los pasillos No sé Soy de las primeras Oh my god No hay Ya salí de clases Y ahorita Este Como salí muy temprano Me voy a ir a hacer las uñas Yeah Es la Son las como 10.40 Casi 11 Y se supone Que salía de clases A las 12 Entonces como tengo Tiempo extra Me voy a ir a hacer las uñas Porque ahorita No traigo No tengo Se ve Pero artsy El piso está Súper feo Que no me atropellen En la calle Llega la plaza Ay por aquí no se entra Llega la plaza Y No sé cómo me voy a hacer Las uñas Estoy viendo Algo no tan exótico Porque siempre me hago Las uñas de que Súper exóticas Pero esta vez nada Aquí ya no se ve Tan mal Aquí ya se ve Mil más legal Es que les digo Que Luego la gente Se me queda bien No cuento Estoy grabando Ya cambié al 0.5 Porque aquí no hay gente Entonces no me pueden ver Pero Vean Ya llegué Yeah Yeah Mija Ya terminé De hacerme las uñas Hice como Unas francesas Están viendo extrañas Pero es que Da igual Ya me voy Se tardaron Como dos horas Haciendo las uñas Porque eran bonitas ¿No? Tampoco las hice De que tan largas Porque Porque luego impide Tan largas Impide hacer cosas No les pasa Que después de hacerse las uñas Se la pasan como Como haciendo cosas Que requiera Que la gente Vea tus uñas Hola Amigos y amigas Y gente que me ve En YouTube Básicamente Ok Ya me sé de la señal Y me ha dado Me recogió Y vinimos a ver La casa a la que me voy a mudar Próximamente Seguimos en proceso De De Escoger Que cosas queremos Tipo Los últimos detalles De que Que color van a ser Mis marijas Del baño Y De que color Va a ser mi lavabo Que material Porque solo falta eso Para ya empezar Como la mudanza Y cambiarnos de casa Rápido Porque ya me urge Ya me urge Me urge Desde hace como un año El dicho de que Si nos vamos a mudar En unos meses Y de la nada Pasan seis meses Y de la nada Pasan un año Y No si ya casi Ya casi Entonces ya me urge Llevo con la esperanza Que lo voy a mudar Desde hace como un año O más Entonces ya me urge Siento que Me gusta Este tipo De confianza Que tenemos O sea Que yo les puedo Compartir Todo Y Y es como Aquí el chismecito Entre Este Pero si Les voy a dar Un pequeño sneak De mi nueva casa Este No es mi cuarto Es uno de los cuartos Luego Está directo El jardín El view Padrísimo Allá Va a ver Va a ver Un genie Así Y ahí Estas Las cosas Y mi cuarto Es No sé si lo ven Ese es el barandal De mi cuarto Estoy emocionadísima Mira Como pueden Escuchar Los ruidos Del fondo De que mi mamá Poniéndose de acuerdo En unas cosas Así We ASMR Con los ruidos Yates All right Sleek pic De mi cuarto Y arriba Sneak pic Sneak pic Sneak pic Mucho sneak pic El baño De mi mamá Es increíble Sneak pic No se pudo Apreciar La belleza En ese Pequeño Segundo Que los enseñé Que se los Enseñé Pero No, no, no Hay muchísimo Polvo Gente Sos 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 Pero bueno Transición A cuando Llega A mi casa O a cuando Estoy viendo Viendo Cositas De la casa Sí Mi mamá Me dice Nos van a saltar Por tu culpa Porque dejo Esta bolsa Aquí Y me dice No, porque Van a ver La marca Y el agua Así no Así no Y los saltantes Ya no saben Ya voy Ahí está Vámonos Pues Vamos al Home Depot Odio este tipo De tiendas No me gusta Tenemos En la casa Necesitamos Dos lámparas Y ir Para el lado De la Quimena Les digo La principal Razón Por la que Odio venir A este tipo De tiendas Como que Me recuerda A todo Lo que tenemos Que hacer Cuando crezcamos Sabes Tanta responsabilidad Como que Está cero En mis prioridades O sea No estoy lista Para venir A comprar maderas Que ¿Dónde está Lo divertido En comprar focos? ¿Dónde está La diversión De ver sillas? Perdí a mi madre Perdí A mi madre ¿Qué significa eso? Amamos Walmart No Home Depot Con permiso Wow Les digo ¿Qué me recuerda A esto? A Monster Sink Cuando ven como Un buen de portadas Yo Yo ¿Se acuerdan Que en la mañana Les dije Que mi pelo Wow Este es Así que no Mi pelo Sube Terrible Wow Son Al jamón Cuando veamos Distancia social Lo voy a comprar No teléfonos Celulares Se lo voy a comprar Para mi cuarto Se renta Ah Por favor Esto es lo que Decidí Llevarme Para mi cuarto No teléfonos Celulares Por favor Y peligro Alto voltaje ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que esto es lo que Hacía en Canadá Con mi roommate De que con Issa Esto es lo que Hacíamos siempre De que veíamos La cosa Más random Y decíamos ¿Sabes qué? Para el cuarto Ya por fin Terminamos aquí Ya vámonos All right Sirvió Ya ves mano Nos la robaron No Ay sí Ahorita porque Hay señores vigilando Pues déjalo en la calle Y vas a ver si llega Si regresas Ya no va a haber nada Mira Para que tomes agua Ah Gracias Mis pernos Me hicieron Toda la cosa Ok Buenos días Este es un cooking show Conmigo Y mi madre Vamos a hacer Un coctel de frutas No me gusta la luz No me gusta No me gusta Ok ¿Por qué? ¿Por qué el foco Está rompiendo todo? Ok Vamos a hacer Un coctel de frutas Pero Para eso Necesitamos hacer Gelatina Entonces vamos a hacer Gelatina Mandarina Limón Y fresa Y para mañana Para que esté lista Mañana Y hacer El coctel de frutas Delicioso Mira la madre La madre ¿Cómo? 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 Por favor Aquí dice Mamá No quiero salir En el vlog No quiero ¿Por qué no? Porque sí ¿Por qué no? Porque sí ¿Por qué no? Bueno, espérame Déjame A sonar Mi bebé Ok Soy una chef Soy una chef ¿Has visto que en Estados Unidos Hacen como Como una Tienen como una comida Súper extraña Como Que hacen con gelatina Y luego le ponen De que crema batida Y luego le ponen De que Otras cosas Súper extrañas Se ve Terro Ya pusimos Las gelatinas En el refri Y ahora hay que esperar Y mientras me va a hacer Algo de comer Estoy comiendo Carnitas Y sopa Y se puso en la tele La Rosa del Guadalpe O como dice el dicho Uno de los dos No, 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 no La actuación De verdad Yo podría actuar En uno de esos Estoy segura El drama Está cañón Me estoy llorando Lo sé Terminé de comer Ya me subí A ponerme mi pijamita Y creo que me veo Muy cansada Pero Gracias por ver este vlog Espero que lo hayan disfrutado Estuve un poco random Fue un poco de mi escuela Y mi día Haciendo compras y todo Pero Sí Ya me voy a dormir Para ir mañana Atrás a la escuela Entonces Buenas noches Gracias por ver Y lo sé mucho Ya me la saben Suscríbanse Like, coment Y sigan mis redes sociales Bye